Hola, soy Diego Sarasúa y este es su Rino en un minuto. Las montañas nevadas son de las vistas más preciosas de nuestra ciudad. Al llegar las tormentas invernales, también se acumula la nieve en nuestras carreteras aquí en la ciudad. Hoy, María Flores, con el Departamento de Mantenimiento y Operaciones de la Ciudad Rino, nos cuenta qué podemos esperar durante esta época. María, ¿qué sucede durante la limpieza de nieve aquí en las carreteras de la ciudad? Claro, Diego. Con el despeje de la temporada de la nieve, comenzamos la preparación con la sal en nuestros camiones de quitanieves. Después de eso, es una gran labor tratar de arreglar todo. Tenemos aproximadamente 2,361 millas de carriles que tenemos que trabajar. Esos carriles están divididos en 19 prioridades, en prioridades 1 a 3. Y bueno, María, cuéntanos más sobre estas rutas de prioridad. Claro, las 19 rutas están divididas en periodidades 1 a 3. Eso incluye carreteras que están cerca a servicios de emergencias y escuelas, carreteras que tienen mucho tráfico y las rutas de camiones. Muchísimas gracias, María. Y bueno, recuerden seguir el mapa estatal enviroads.com para mantenerse al tanto de las condiciones de las carreteras aquí en la ciudad. Yo soy Diego Sarazúa y este es Surrino en un minuto.